Para nadie es un secreto todo lo que sucede en alta mar. Las vacunas, los robos de piratas a nuestra gente pescadora están tristes. O sea, no hay alimento. Si se desayuna, no se almuerza. Si se almuerza, no se merienda. Entonces lo que queremos es que las autoridades reaccionen. No sirven las mesas de trabajo sobre mesas si no hay resultados. Entonces el objetivo es aquí que las autoridades nos escuchen. Y por favor, escuchen el clamor de este pueblo, de los pescadores. Ahora no solamente le roban a los que van a trabajar de pata a pata. También están robando a los barcos, se les llevan la pesca, se llevan los motores. O sea, no se puede seguir sobreviviendo de esta manera. Por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestras familias, debemos accionar. Y este es el clamor de un pueblo que como usted lo ve, se han levantado los pescadores y las mujeres para pedir obviamente ya un accionar positivo en nuestras autoridades. Queremos seguridad para los pescadores. Ya estamos cansados de tantos robos en el mar. Ya no tenemos nada que comer. Estamos ya sin nada. ¡Todo lo hemos robado!